Resultados y posiciones del grupo A en la jornada 3 de la Copa América 2024. Hola que tal cracks, bienvenidos a este nuevo video, el día de hoy sábado 29 de junio se jugaron los últimos dos partidos de la Copa América correspondientes al grupo A, así que vamos a repasar los resultados de cada uno de los juegos, veremos como quedaron las posiciones en el grupo A, como va la tabla de goleo y cuales serán los próximos partidos de la Copa América con las fechas y horarios oficiales, espero que este video les guste, si es así me ayudarían mucho interactuando con un like y un comentario, además suscribiéndose a este canal, sin más que decir, comenzamos. En el primer partido se enfrentó la selección argentina contra la selección de Perú, en la jornada pasada Argentina venía de vencer a Chile, por otro lado Perú venía de perder ante la selección de Canadá. En la primera parte la albiceleste controló la posesión y tuvo el dominio total del partido, sin embargo no pudo marcar ninguna anotación a pesar de las dos oportunidades claras de gol que tuvieron, así que terminaron empatados 0 a 0 en los primeros 45 minutos. Para el segundo tiempo, al 47 llegó el primer gol del encuentro, anotado por el delantero Lautaro Martínez. Tras un excelente pase de Ángel Di María, el delantero argentino definió por encima de Gallese para marcar la primera anotación. Al minuto 54 le anularon un gol a Argentina, tras un cobro de tiro de esquina y un remate de Tagliafico, sin embargo había falta sobre el portero peruano. Al minuto 68 se marcó una mano en el área de Perú, por lo tanto se daría un penal a favor de Argentina. Desafortunadamente Leandro Paredes sería el encargado de fallarlo, al minuto 72. Al 86 Lautaro Martínez marcaría su doblete, una vez más una excelente definición le daría la ventaja de dos goles a su selección. Las estadísticas finales favorecieron a los argentinos, con 12 remates, 6 de ellos a portería, contra 6 remates y solo uno a portería de Perú. Una posesión del 74% contra 26%. En tiros de esquina, Argentina tuvo 6 y Perú solo 3. Tres posiciones adelantadas por Argentina y una por parte de Perú. No hubo tarjetas rojas, hubo 6 tarjetas amarillas, una de Argentina y 5 de Perú. En total se marcaron 21 faltas, 20 para Perú contra 11 de Argentina. El resultado final fue Argentina 2, Perú 0. En el segundo partido se enfrentó Canadá contra la selección chilena. La selección canadiense venía de vencer a Perú. Por otro lado, Chile venía de perder con Argentina. Este fue el primer partido oficial en una Copa América entre estas dos selecciones. En la primera parte, Canadá inició dominando el partido. Sin embargo, poco a poco Chile fue emparejando el encuentro. Al minuto 26 fue expulsado el futbolista Suazo por una doble tarjeta amarilla. Por lo tanto, el equipo chileno jugaría casi una hora con un futbolista menos. A pesar de eso, terminaron empatados 0 a 0 en la primera parte. Para el segundo tiempo, fue un partido bastante parejo a pesar de que Canadá tenía a un futbolista más. Las estadísticas finales favorecieron ligeramente a los canadienses, con 9 remates, 3 de ellos a portería, contra 8 remates, 4 a portería de los chilenos, una posesión del 58% por parte de Canadá, contra 42% por parte de Chile, 8 tiros de esquina para Canadá, contra 4 de los chilenos, 3 posiciones adelantadas, 2 de Canadá y una de Chile, una tarjeta roja para Chile, 4 tarjetas amarillas para Canadá, además de un total de 23 faltas, 15 para Canadá y 8 para la selección chilena. A pesar de estas estadísticas, no hubo anotaciones en este partido, por lo tanto, el marcador final fue Canadá 0, Chile 0. Ahora vamos con las posiciones en el grupo A. La selección argentina termina como líder de grupo, luego de un paso perfecto, con 3 partidos y 3 victorias, sumando 9 puntos y una diferencia de 5 goles. En segundo lugar termina la selección de Canadá, con 3 partidos jugados, 1 victoria, 1 empate y 1 derrota, sumando 4 puntos y una diferencia de menos, 1 gol. En la tercera posición termina la selección chilena, con 3 partidos jugados, 0 victorias, 2 empates y 1 derrota, una diferencia de menos, 1 gol y un total de 2 puntos. En el cuarto lugar terminó la selección de Perú, con 3 partidos, 0 victorias, 1 empate y 2 derrotas, sumando solo 1 punto y una diferencia de menos, 3 goles. En este grupo la selección de Argentina y la selección de Canadá calificaron a los cuartos de final de la Copa América 2024. Chile y Perú ya quedaron eliminados. El rival de Argentina en los cuartos de final será quien termine en el segundo lugar del grupo B, por lo tanto lo más probable es que sea Ecuador o la selección mexicana. El rival de Canadá en los cuartos de final será quien termine en el primer lugar del grupo B, lo más probable es que sea la selección de Venezuela. La tabla de goleo es liderada por el delantero argentino Lautaro Martínez, quien registra 4 goles en lo que va de la competencia. En segundo lugar están varios jugadores con 2 goles, estos son Darwin Núñez y Maximiliano Araujo de Uruguay, Folarín Balogun de Estados Unidos y Vinicius Junior de Brasil. Los próximos partidos de la Copa América 2024 para el día de mañana domingo 30 de junio son los siguientes. Ambos se jugarán a las 6 de la tarde, hora del centro de México. En Arizona la selección mexicana enfrentará a la selección de Ecuador, mientras que en Phoenix, Jamaica jugará contra Venezuela. ¿Cómo ven cracks que les parecieron los partidos de hoy en la Copa América 2024? ¿Para ustedes cuál fue el mejor? Por favor escriban su opinión en los comentarios, no sin antes darle like a este video, compartirlo y suscribirse a este canal si aún no lo están. También me pueden seguir en mis redes sociales que están apareciendo en su pantalla. Por su atención muchas gracias, nos vemos pronto y no olviden que feliz, feliz se escribe con F, con F, de fútbol.